Conocen mis frescos, 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 frescos Conocen mis frescos, frescos, frescos Y bueno, 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 hola ¿Qué tal viejas chemosas? ¿Cómo están? El día de hoy es porque estén de la mejor el día de hoy Porque el día de hoy les traigo unos chismesitos bastante, bastante fresquitos Así que ¿Qué les parece así? Arrancamos rápido con las notas que les traigo preparado para el video del día de hoy Pues empecemos con esta primera noticia La cual es sobre Mon Pantoja Y es que el día de ayer sacó su primera canción Sí, así es, ya se los había comentado En un pasado video que iba a lanzar esta canción La cual pues se titula Maviri, así es Y bueno, varias personas se estuvieron quejando De que Mon Pantoja estaba usando mucho autotune en su canción Lo cual, a ver, esto obviamente son los mismos de siempre Los mismos que critican a Juan y a Kimberly Son los mismos que ahora están criticando a Mon Pantoja Y a ver, para empezar, pues sí, sin duda que sí se escucha arreglos en la voz Eso sin duda, pero a ver, o sea, ¿eso tiene algo de malo? O sea, ¿eso es un problema? ¿Por qué exactamente? Si es lo que básicamente la mitad de los artistas de hoy en día utilizan O sea, ¿me pueden explicar cuál es el problema? ¿Dónde está lo ilegal ahí? ¿Cuál es el maldito problema en eso? Esa es la verdadera pregunta Pero bueno, evidentemente no se va a responder a esto O si se responde, es que están engañados a sus seguidores ¿En qué los están engañando específicamente? ¿En qué cantan? Pues están cantando O sea, el hecho de estar literalmente yendo al ritmo de una instrumental Es estar cantando O sea, ahora se supone que la definición de cantar Cambia cuando les convieran los haters Curioso, ¿verdad? Entonces, cambiemos a partir de ahora la definición de cantante En todo el diccionario, por favor En todos los libros e información que haya respecto a este tema Por favor, cambiemos la info y descripción de lo que significa ser cantante ¿Por qué? Porque los haters lo dicen Claro que sí Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Por cierto, la canción de Montpantoja A mí, honestamente, no fue de mi agrado Pero síndrome que se nota que puede ir mejorando La verdad, o sea Hay de dónde Hay de dónde seguir mejorando en la canción de Montpantoja Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Y bueno, Luzu también, pasando a este siguiente tema Nos compartió por medio de unas fotografías en Instagram Tanto Luzu como Lanita Fotografías mostrándonos a su nueva bendición Y bueno, Luzu en este caso nos pone igualmente La siguiente descripción en esta fotografía La cual dice Os presento a Oliver Estos últimos días han sido increíbles Teníamos muchísimas ganas de conocerlo Y por fin está aquí con nosotros Lana ha sido desde el primer momento una madre alucinante Y ha hecho frente a todo como una guerrera Para asegurar que Oli nazca feliz y sano Hoy volvemos a casa para empezar nuestra vida como una familia Y estoy muy feliz Pues bueno, esperemos que así sigan Las mejores vibras, energías Como le digan a Luzu y Lanita Para su nuevo hijo Así que muchas felicidades Ahora pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Wismichu Y es que el día de ayer pone este tweet El cual dice Ya ha sido lo primero que habéis hecho Al levantaros Yo resbalarme y abrirme la cabeza Living the dream Y alguien responde foto o fake Y pues bueno, el Wismichu responde con esto Que dice aquí andamos Primera visita a la enfermería de la cárcel Bueno, siguiéndose burlando de la situación De que va a ir a la cárcel Va a ir a la cárcel Como lo dice Dallas A ver, yo ya lo comenté en un pasado video Si Wismichu se quiere seguir riendo de esto Pues al final de cuentas es lo que hay De cualquier manera no hay como una sentencia firme En contra de Wismichu Para ser detenido No hay nada hasta el momento Por lo cual puede hacer todos los chistes que quiera Nada más que eso sí Luego no vaya diciendo Que va a denunciar a todas las personas Que digan que va a ir a la cárcel Porque bueno, a ver Si él mismo está haciendo burla de esto Entonces pues no habría ningún problema Pero bueno, también por cierto El día de hoy Wismichu en una historia de Instagram Mencionó que había borrado su video El cual le había hecho un podcast En estéreo Básicamente con su invitado Lo había subido a su canal de YouTube Pero apenas tenía unas No sé cuánto tenía Unas 200 mil visitas Creo que tenía ese video A lo que Wismichu el día de hoy Está diciendo que lo borró Porque supuestamente Había subido ese video a otro canal Y que le había saltado en ese canal El copyright O sea, un engaña bobos Básicamente quien se llega a creer esto Porque sinceramente Desde el canal que lo subió Puede quitar perfectamente el copyright En su video Sin ningún problema Y no hay necesidad De que lo vuelva a subir Porque tampoco es como Que estuviera teniendo Tantas visitas Tanta relevancia Como para que Digamos que se perdió O que perdió dinero Básicamente Así que pues no ¿Saben? Y además estuvo creo que Dos días Público Dicho video Y hasta apenas lo está quitando O sea que Pues ya tuvo que haber Saltado el copyright Desde hace dos días Pero sin embargo Pues decidió hasta ahora Bueno, raro ¿no? Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando a Esta siguiente noticia La cual es sobre Auronplay y Reborn Sí, así es Seguimos con esta información Que hay respecto A estos dos Ex-amigos Que aparentemente A día de hoy Pues están perdonados O bueno En este caso Auronplay perdonó a Reborn Pero todavía no sabemos Si son amigos nuevamente ¿Ok? Y bueno El día de ayer El señor Ibai Anunció Que precisamente Él iba a hacer Una serie De GTA Roleplay En la cual Pues iban a estar Muchos Muchos invitados Muchos streamers Youtubers Invitados A esta serie Y básicamente El propio Auronplay Confirmó Que iba a estar En esta propia serie Y hablando de Ibai Por lo visto Se viene un proyectito De GTA Roleplay Cuidadito Porque Bueno La vida A ver que pasa A ver que pasa Esto no es ningún spoiler O sea No estoy siendo un bocazas Lo ha dicho él Que conste No estoy pecando de bocazas Estoy diciendo Lo que ha anunciado él Un proyecto de GTA Roleplay Donde hay Ciento y pico Creadores Ciento y pico Streamers Así que Bueno Dejémoslo En como dicen los raperos Yeah Se vienen cositas De igual forma Ibai nos mencionó Que había invitado A Reborn A la serie Y a otros Streamers también Y que nada más Quedaban por confirmar Quienes eran Quienes Si verdaderamente Reborn iba a asistir Que quedaba por confirmar Yo he invitado He invitado a todos Gente He invitado a todos O sea Digi Mario Reborn y tal O sea Yo he invitado a todos Quizá hay gente Cuidado que no ha recibido La invitación O sea Tenemos muchos Que ya han aceptado Tenemos la lista De los participantes Que hice con Jackie Pero quizá Alguno todavía no le ha llegado Lo digo por favor Que se calme Que ya algunos Me están guachapeando Te llegará entre hoy Pero bueno Realmente esta será La posibilidad De que volvamos a ver A Auronplay y Reborn Juntos Y ya no solamente juntos Sino que volviendo A roleplayar No se como se diga Pero básicamente Interactuando de esta manera Juntos nuevamente O sea Como se conocieron Haciéndolo poéticamente Igual A como fue En sus inicios Cuando comenzó Su amistad Quien sabe La verdad Pero bueno Esto es tan Curioso Ya que igual Hay una persona Que hace unas semanas Hace meses Cuando ocurrió Todo este problema Salió a hablar El cual esta persona Pues estuvo Involucrada En Spain RP Creo que se llamaba El grupo En donde en cuestión Auron y Perchita Estaban haciendo roleplay Y llegaron a conocer Como era Reborn Y que únicamente Estaba con Auron Por interés Que yo no quiero mal rollo Y hemos tenido que tomar Esta decisión A mi me flipa la idea De que Y veo mucha ilusión De Auron y Perchita Que le molaría Darle a GTA Y yo creo que A mi me molaría un montón Y yo con Reborn Ya he roleado La gente sabe perfectamente Hace años Estuvimos roleando Con Reborn Y demás Y bueno A ver Tampoco te creas Que Guardo buenas experiencias De aquella época ¿Sabes? Entonces Si tengo que decidir ¿Cómo que no guardo Buenas experiencias? ¿De aquí? Sí Porque no sé Movidas O sea Teníamos movidas Entonces Yo no tengo Ningún problema En invitar A uno a otro Pero si va a haber movida Si va a haber la mínima movida Prefiero Prefiero No invitar a una parte Y ya está Sinceramente Si tengo que elegir ¿Sabes? Y además Gente Gente que también está haciendo el servidor Esto es un tema Hace un tema Hace un tema Con Chocer Con Chocer Bueno con Chocer menos Con Chocer era el jefe Con todos estos ahí ¿Sabéis lo que os dije? Pues el tiempo pone a cabo en su lugar hermano Yo no me meto en ningún Yo no me meto en nada Yo no me meto en ningún salseo No sé ni lo que ha pasado Pero solamente decir Solamente escuchar a Auronplay Es decir Que cuanto más lejos de él Esa persona mejor Literalmente lo que siento yo Bueno Cuando nosotros Cuando yo roleaba en SpineRB Hace dos años y pico Los que mandaban el rol Era Blaguecito Hit Mi padre Destru O sea Era en el tribuberato O sea Ese grupo Y el grupo de mi padre Yo no streameaba por aquel entonces Cristinini Cristinini vino después Pero Cristinini vino después Y Cotter también Exactamente Cotter Sí El grupo El grupo Cotter Blaguecito y tal Y hubo gente No voy a dar nombres Pero hubo gente Que hacían MG Hacían rol Antirol Gente de administración Muchísimas cosas Feas Para ganar E intentar conseguir Seguidores ¿Vale? No No es ni Hit Ni Blague Ni Cotter Nadie No, no, no Tengo gente que se acercaba A esas personas ¿Vale? ¿Vale? Y Y bueno El deshabido Es sabido Es sabido Y todos Quienes son Quienes son Es sabido por todos Porque cuando entró Auronplay A SpineRB Todos Se subieron a la parra Todos se subieron a la parra Todos se subieron a la puta parra Porque Se pensaban que eran los dioses del olipo De hecho Dejaron de hablarte todo el rato Para Vete a tomar por uno ¿Sabes? Lo que te digo Nos tenemos ahora en plena perchita Y ya está ¿Sabes? Pues ahora te vas a comer una mierda Porque la gente al final Cada uno El tiempo pone cada uno en su lugar Y la gente se da cuenta De lo que vas haciendo Y de lo que eres Yo no quiero meterme en ni salseo Ni en nada Pero yo Sabía perfectamente Que iba a pasar De hecho Tengo Tengo un mensaje con perchita Hará 7, 8 meses O 9 9 meses No, yo creo que más 10 meses Tengo un mensaje con perchita Que le digo Esto Este, 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 este Cuidado Ten cuidado amigo Está hecho realidad No hay que ser muy espabilado No hay que ser muy espabilado Entonces El tiempo pone cada uno en su lugar Y las personas que son interesadas Se les acaba pillando Se les acaba pillando hermano Lo que hay Así que bueno Quien sabe cual sea la realidad de esto Ahora pasando a Esta siguiente y última noticia La cual es sobre Igual siguiendo con este tema De que El propio Ibai Nos había mencionado Que había invitado Y que le hubiese gustado Que le gustaría En pocas palabras Ver a Willyrex Y a Stax Juntos En esta serie Yo ya os aviso Que he invitado A todo el mundo O sea Auronplay Rubius Gref Stax O Willy Quiero juntar a los Vengadores Está aceptando todo el mundo A todos le ha aparecido la polla Entonces creo que es la primera vez En la historia Que en un servidor de GTA Se juntan todos Creadores de contenido Y ahora aquí nos preguntamos ¿Será acaso posible Que verdaderamente Willy y Stax Puedan estar juntos Y lleguen a interactuar En esta serie? O sea Eso sería súper épico amigo Pero sin embargo Tomando un poquito en cuenta Cómo están las situaciones Actualmente Ya no solamente porque Willy y Stax Estén peleados a día de hoy Sino porque Bueno Posiblemente por parte de Stax Pues sí Sí que asista a esta serie Sí que esté participando Porque lo hemos visto En varias ocasiones Pues no tener ningún problema Con estar Haciendo roleplay Así que muy posiblemente A Stax Sí que lo veamos En esta serie Sin embargo A Willy Ya no solamente Porque estén personas Que yo creo No le caigan bien Como en este caso Stax Ya no solamente por eso Sino por el hecho De que esta serie Pues evidentemente Es full 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 Roleplay Y bueno Sabemos que Willy Rex Inclusive hace un par de días atrás Cuando dejó a Arcadia Mencionó que no le gustaba Para nada Hacer roleplay 6, 4 horas 5 horas Durante varias semanas Todos los días Tampoco había muchas cosas nuevas Y básicamente Pues no sé A mí es que Concretamente con Arc No me gusta nada Ni rolear Ni nada Es decir Yo lo que quiero es Ir a jugar al juego Que es como realmente lo disfruto Así que bueno La verdad Está básicamente descartado El hecho de que Veamos a Willy Y a Stax Juntos nuevamente Pero bueno Ustedes que piensan de esto Víjachos Ya saben que lo pueden Dejen en los comentarios Para así saber su opinión De ustedes Ya que ustedes Tienen la opinión importante De todos estos temas Creen que volvamos a ver Aunque sea Una mínima posibilidad De que Willy Este con Stax Yo la verdad Lo dudo muchísimo Pero con Auron Y Reborn Posiblemente Si que los veamos juntos Quien sabe O sea Nada más es cuestión De que Reborn Acepte la invitación Porque Auron Pues ya sabemos Que si está confirmado Básicamente Pero Reborn Aún no A pesar de que este mismo Está invitado Pero bueno Sin más que decir Yo estoy viendo Hasta un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós ¡Gracias! Adiós Adiós